30.000 razones para marchar. Cada fecha, cada etapa, se resignifica por su contexto. Para las y los argentinos este 24 de marzo reedita un debate que pensábamos al lado y en cierta medida lo es para las grandes mayorías del país. Democracia o dictadura. No casualmente el gobierno nacional busca reinstalar la discusión en torno del número de los desaparecidos. E insiste en la teoría de los excesos ocurridos en una suerte de guerra, lo cual no sólo es inexacto desde el punto de vista de los hechos históricos que revelan la existencia de un plan sistemático de exterminio de los integrantes de organizaciones políticas, gremiales y sociales, pergeniado con el asesoramiento de Henry Kissinger y desplegado en Argentina y en todas las repúblicas latinoamericanas, sino que, además, resulta inconsistente frente al terrorismo de Estado y los delitos comprobados cometidos por miembros de las tres fuerzas armadas. Secuestro, desaparición, asesinato, tortura, vejaciones, apropiación de bebés y robo de bienes materiales. Ahora bien, decir democracia como abstracción inevitablemente confronta con el hecho de que en nuestro país y en el mundo se ha devaluado largamente el sentido de la misma. La democracia no sólo ha sido combatida frontalmente por sus detractores, quienes prefieren sistemas autoritarios, no participativos, que sueñan con el orden impuesto por regímenes que imponen la desigualdad. Más sutilmente, la democracia ha sido minada desde adentro por todos los pendientes que reconocemos en nuestra sociedad, en un ataque perpetrado por los grupos del poder real del que forman parte las empresas de multimedios, los sectores del mundo de las finanzas, la industria, el comercio y el poder judicial solapados en el círculo rojo. Pero también la democracia se ha visto debilitada por la incapacidad de sus defensores que no han logrado frenar aquella ofensiva para realizar efectivamente la inclusión de amplios sectores de trabajadores obligados a vivir en la informalidad o de aquellos otros que luchan por visibilizarse y que se cumplan sus derechos declamados pero poco concretados. Me refiero a las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los pueblos originarios. Aún más, aquellos que hoy pugnan para que no se retrotraigan los derechos conquistados que han demandado generaciones de lucha de las y los trabajadores o de los movimientos de mujeres, el colectivo LGTBIQ+, y disidencias. Con todas estas deudas debemos recordar que la democracia es el único sistema que permite un pacto de convivencia pacífica que habilita al debate público hasta el punto de incomodar a aquellos que prefieren regodearse en su esfera de confort sin el barullo de la chusma inconformista. Ese pacto de convivencia pacífica y de reglas de juego civilizado fue quebrado por primera vez en casi 40 años de democracia cuando el primero de septiembre del 2022 se produjo el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner por integrantes del grupo denominado Revolución Federal formado por marginales, algunos de ellos con vínculos cercanos al expresidente Macri. A partir de ese momento trágico, más allá de cualquier adscripción política o incluso apolítica, las argentinas y los argentinos vivimos en peligro. Hoy estamos ante una suerte de apagón democrático con el presidente recientemente electo que instala una violencia verbal acompañada por los más altos funcionarios de su gobierno. Apagón informativo con la decisión del cierre de los medios estatales, la agencia de noticias TELAM, la TV Pública, Radio Nacional y la quita de pauta publicitaria que condena a los medios pequeños y autogestionados para favorecer la concentración comunicacional en los grandes multimedios. Apagón de derechos con anuencia del Poder Judicial que no sólo participa activamente del LOFER para perseguir a dirigentes políticos y sociales sino que no actúa con la misma diligencia en la defensa de las y los ciudadanos de a pie que bregan para que se reconozcan sus derechos. En los últimos días se hizo pública la denuncia de hechos de enorme gravedad sufridos por una joven militante de la agrupación Hijos atacada en su domicilio. La editorial Marea que publica libros sobre derechos humanos recibió 800 mensajes de odio y hace pocas horas Estela de Carlotto denunció que habían intervenido a su teléfono. Entonces este es un momento bisagra en esta pugna entre quienes deseamos vivir bajo un sistema democrático donde las diferencias se diriman en paz y con reglas iguales y claras para todos y aquellos otros que aspiran a imponer un régimen autoritario desigualitario y necesariamente represivo que sólo autoriza el pensamiento único del poder y la libertad para morirse de hambre. Este 24 de marzo marcharemos por los 30.000 por nuestros compañeros caídos por la democracia y para reafirmar lo que ya hemos dicho tantas veces nunca más es nunca más sólo el pueblo salvará al pueblo.